Para la gente que ya se animó a bailar, los amigos que todavía no bailan, los que traen a su parejita, los que traen a la esposa, al esposo Vamos a bailar, vamos a divertirnos un rato de música, nosotros somos el jaguar, el que toca sencillito pero bien bonito Señoros y señores, se llaman rico, rico, van y se les abre ¡Ey! 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 Bueno, vamos a recuperar, vamos a recuperar ¡Vamos a recuperar, vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar, vamos a recuperar, vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar, vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar, vamos a recuperar! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!